El servicio médico de la Asociación de la Prensa de Madrid cuenta con más de 60 centros de atención primaria distribuidos por toda la comunidad autónoma. El consultorio Franco Rodríguez es el principal y se presenta como una de las mejores opciones para los asociados. Gestionado directamente por la asociación, se encuentra en una planta baja de la calle Claudio Cuello. Cuenta con una extraordinaria comunicación de líneas de metro y autobús. Los pacientes que se desplacen en vehículo privado pueden aparcar en un parque en público en la misma calle. Estas instalaciones inauguradas en el año 2011 han ampliado considerablemente los servicios médicos y garantizan el bienestar y la comodidad de los pacientes. Entre todos los centros, quizá el más importante es este porque cumple tres características fundamentales. La primera, que está muy vinculada a la asociación en cuanto que está pegado a ella, históricamente siempre ha dependido de ella. La segunda, que la gestiona directamente la asociación, a diferencia de los otros centros que son concertados. Y la tercera, que es la que mayor volumen de actividad hace al año, rondando aproximadamente las 18.000 asistencias y viendo una media de 2.000 pacientes al año. Hemos pasado de tener una sola consulta de medicina y una consulta de enfermería a disponer de una clínica mucho más amplia, con tres despachos donde podemos tener tres consultas. Como el consultorio funciona con cita previa dentro de un amplio horario de unas 50 horas semanales, las citas se dan para el mismo día, entre las 9 y las 2, y las 5 y media y las 8 de la tarde, como horario de referencia. ¿A qué hora le viene bien? Somos un centro con un funcionamiento prácticamente de todo el día, sin apenas lista de espera, y con el esfuerzo personal de todos los médicos, enfermeras y personal que lo compone. La proximidad con la sede de la asociación y su céntrica situación permiten que cuando un asociado tenga que hacer gestiones en la APM, pueda aprovechar para acudir al médico siempre con cita previa. Cada paciente tiene su historial totalmente informatizado, lo que permite al doctor realizar un seguimiento continuo. De esta manera se agilizan las consultas y las derivaciones a especialistas en caso de ser necesario. El consultorio Franco Rodríguez permite la realización de algunas pruebas diagnósticas, obteniéndose los resultados en un plazo aproximado de 48 horas. En la consulta de atención primaria de Claudio Coello podemos tener acceso al laboratorio, en unas pruebas analíticas, en menos de 48 horas. Nuestra función, sobre todo, es unificar todas esas patologías. Y el sistema informático nos permite tener un acceso inmediato y directo a toda la historia clínica del paciente. Entonces, cuando viene contándonos algún motivo de consulta, algún síntoma o alguna patología, pues tenemos acceso a todo su historial y podemos centralizar toda esa información. Entre las pruebas diagnósticas y tratamientos que se realizan en el consultorio Franco Rodríguez destacan los electrocardiogramas y los tratamientos de aerosolterapia. En el caso de necesitarse radiografías, se dispone de un centro concertado muy próximo. Desde que llega el paciente, nosotros le pedimos la radiografía, se le da en mano la petición y a continuación, en algunas ocasiones, nosotros mismos le concertamos la cita con el radiólogo. Y si es urgente, por supuesto, es muy rápido. Y si no es urgente, la demora suele ser de 24 a 48 horas. Una vez realizada la radiografía, nos remiten los informes aquí. A partir de ahí, dependiendo del diagnóstico, se derivan los especialistas. Además de las consultas pediátricas habituales, en el consultorio Franco Rodríguez se realiza la revisión del niño sano. Bueno, Carlitos, ¿qué tal estás? Cuando nace el niño, una revisión a los 7 días, otra a los 15, otra al mes y luego ya sucesivamente, además de la vacunación correspondiente. Hacen una revisión completa por aparatos, ¿no? La primera parte que se ve es la parte de cabeza y cuello, un poquito la boca, la dentición, si está saliendo bien los dientes, si no, o la faringe y, por supuesto, los oídos. La doctora Ana Corral, además, aconseja a los padres la mejor alimentación para los hijos y cualquier duda más allá de la atención médica. Hablamos muchas veces de alimentación, de si es correcta o no, lo que están haciendo los papás, tema de hábitos de vida, de ejercicio, de vida sana, cuántas horas ven de tele. Los pacientes con tratamientos o enfermedades crónicas encuentran la mejor atención en el servicio de enfermería. Tres con dos. Entre ellos, los tratamientos de pacientes tratados con sintrón. En los pacientes que tienen el sintrón, vengo aquí, les calculo la dosis y aprovecho y les doy la cita siguiente. En los pacientes que tengan un control de hipertensión, que le tengamos dentro del protocolo de hipertensión, allí les tomo la tensión, les peso, les tallo y aquí, en función de las tensiones que han tenido, les puedo dar consejos de dieta, consejos de cómo bajar la tensión. En enero de 2012, el consultorio Franco Rodríguez fue reconocido como centro de vacunación, por lo que, aparte de la vacuna contra la gripe, realiza todo el calendario vacunal. Además, se hacen todo tipo de curas y atenciones propias de enfermería. Tener inyecciones, quitar puntos, hacer curas. En este mismo consultorio, el paciente encuentra también un servicio de podología. Todas las patologías que nos afecten al pie las podemos tratar y ver aquí. Tenemos desde uñas encarnadas, tenemos lo que viene siendo lo que se denomina la quiropodia, que es un tratamiento para eliminar las hiperkeratosis, que vulgarmente se denomina callos, durezas. Una atención primaria más cercana, con las mismas prestaciones que los centros de salud, que se presenta como la mejor opción para los asociados de la APM.